Hola amigos del canal Random, el pasado 29 de noviembre fuimos a ver la película de Spider-Man Un Nuevo Universo. Ya hace tiempo, ¿no? Y hago la crítica ahora, sí, lo sé. La película me sorprendió gratamente, así que vamos a hablar de ella. Lo primero que me llamó la atención de ella fue su estética, su diseño de personajes, ¿no? Con un coloreado que además llevaba un filtro de trama de cómic igual que los cómics de antaño. Esta película se centra en el universo del Spider-Man de Miles Morales, o bueno, o Spider-Man o Spider-Man, como queráis llamarlo. Un estudiante que le pica una araña y le dota de poderes asombrosos. Por un evento un tanto desafortunado, convergen varias dimensiones y bueno, y aparecen Spider-Man de distintos universos, ¿no? Así que bueno, una de las misiones que tendrá nuestro amigo será devolver a los Spider-Man a su lugar de origen, destruir la máquina que creó este embrollo y sobre todo con el artífice de este caos, que no es ni más ni menos que Kingpin. Voy a ser claro, si os gusta este personaje, id a ver la película, porque está bastante bien. Pero está también como para tomarla como la mejor película de Spider-Man. A ver, esto irá en función de los gustos personales de cada uno. Para mí es la mejor. Para mí la mejor, no. Porque para mí la mejor es la segunda de la trilogía de Sam Raimi. Que bueno, es una película que ya tiene muchos años, la he visto muchas veces y le tengo un cariño especial, con lo que me resulta imposible moverla del número uno. Quién sabe si dentro de unos años le encuentre un sustituto, pero de momento no. Pero ¿esta película entraría en mi top de mejores películas de Spider-Man? Bueno, sí, sí. De hecho, podríamos incluirla incluso en el segundo puesto. Y ya que hemos hablado de la trilogía de Sam Raimi, no es muy spoiler, porque no voy a revelar de qué se trata. Hay una parodia, o mejor dicho, se autoparodia, porque la película es de Sony, de una escena de Spider-Man 3. Y bueno, es un puntazo. Ya lo veréis, porque es que tenéis que verlo. El film tiene de todos. Tiene acción, tiene mucho humor, tiene drama, y algo muy importante. Todos los personajes que aparecen, todos esos Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man de distinto origen, tienen una personalidad propia muy bien definida. A ver, tienes a Penny Parker, que tiene un diseño de dibujo totalmente distinto al resto, o más distinto, tienes a Spider-Ham, que es un cartoon, es realmente un cartoon de los de Looney Tunes. Es que tiene toda la pinta de ello. Y bueno, y luego tienes a Spider-Noir, o Spider-Man Noir, como prefiráis llamarlo, que tiene una personalidad muy propia, y sobre todo está fascinado con un puzzle de objeto... objeto, bueno, un puzzle o un objeto de forma cúbica, que bueno, lo tendréis que ver, ¿no? También tenemos a un Peter Parker, y no voy a decir más sobre otro Peter Parker, porque ya sería demasiado spoiler. Entre todos los personajes, pues evidentemente hay algunos que tienen más peso que otros. Por ejemplo, el principal es Miles Morales, le seguiría Peter Parker, Spider-Man, y Gwen, Gwen Stacy o Spider-Wen. Esos serían, digamos, los principales. Aunque bueno, el resto tiene presencia, pero no son tan determinantes. Aparece también Mary Jane, aparece Tia May, que Tia May tiene más papel que Mary Jane, y diría yo que bastante más importante, y bueno, y no podía faltar el cameo del gran Stan Lee, ¿no? Que el pobre, bueno, pues ya nos dejó. Pero para el recuerdo nos van a quedar unas poquitas frases, que como siempre sus cameos, pues son divertidos. Ante todo, quiero recomendaros que os quedéis a los créditos finales, porque son apoteósicos. Son apoteósicos, es una maravilla. Si os encantan las redes sociales y los memes, los vayas a disfrutar. Además, que hay una aparición sorpresa, que bueno, nos puede dar a pie de que haya una secuela, que seguramente habrá, porque me imagino que esta película va a recaudar una gran taquilla, y casi todo el mundo está diciendo que es una de las mejores de Spider-Man, y si no de las mejores, la mejor, ¿no? Ya os digo, está entre mis principales, quizás la colocaría como la segunda mejor película, aunque sea de animación, y bueno, si nos centráramos en animación, pues sería la mejor película de animación de Spider-Man. Para los que os gusten los juegos de móvil, Android, iOS, bueno, en iOS no sé si está, yo recomendaría que os bajaréis el juego gratuito de Spider-Man Unlimited. ¿Por qué? Pues porque aparecen muchos de los personajes que salen en la película, y a lo mejor os puede ayudar un poco a relacionaros con ellos y a conocer algo más antes de verla. Ahora le toca el turno a los villanos, vamos a dejar a los héroes un poco al lado y vamos a hablar de los villanos. El villano principal, como no puede ser de otra forma en el canal random, es un calvo malvado, y el calvo malvado por excelencia en Marvel podríamos decir que es Kimping. Hay otros calvos, pero es Kimping. Y bueno, y Kimping está acompañado, pues, por Doctor Octopus y también por Merodeador. También tienes otros villanos que aparecen, pero que no tienen un papel principal, y otros están un poco de pegote, como Lápida. Lápida es un villano secundario, terciario, de bajo nivel, ¿no? Que aquí, bueno, pues lo tiene como un esbirro, un matón, que es lo que realmente es Lápida. Si hay villanos, hay un plan, una trama, un objetivo en la vida, algo que buscan, que quieren conseguir, unas motivaciones de personajes, ¿no? Pero en realidad están claras, ¿no? Kimping perdió a su mujer, perdió a su hijo, y quiere usar esta máquina para traerse a una Vanessa y a su hijo de otra dimensión, universo y tal, para que estén con él. Bueno, a ver, en la película conoceréis el por qué murieron, y quizás, bueno, pues entendáis que no es buena idea, porque es posible que... No voy a decir más, porque voy a meter un spoiler muy gordo. Mi conclusión, mi conclusión es que estamos ante una película muy buena, bastante buena, tendrá secuelas, está claro. Mide bien el humor, mide bien el dramatismo, la acción, el doblaje está bien, pues lo digo, bueno, no sé el doblaje en español, en latinoamericano, cómo será, pero el doblaje original en inglés, porque la vi sustitulada, ya os digo que la vi en noviembre, ya hace bastante tiempo. De hecho, es que me moría de ganas por poder hablar de esta película, pero claro, no voy a hacer una crítica en noviembre, ¿no? Porque es absurdo, voy a crear un hype, y si se me escapa un spoiler, vamos, me lo vais a recordar durante ese mes. Pero yo recomendaríais que os acercarais al cine, comprarais vuestra entrada y la vierais. Y que luego pasarais por aquí y dejarais vuestros comentarios y me dijerais, pues, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Es la mejor? ¿No es la mejor? ¿Es muy mala? ¿No es mala? ¿Está bien? ¿Es regular? Lo que os haya parecido, dejádnoslo en los comentarios. Y lo vamos comentando. Así que recordad, si no os habéis suscrito al canal Random, suscribíos ahora, tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Gracias!